¡Un bolsito! ¡Vamos todos haciendo ejercicio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a mover las manitos! ¡Todos los viejitos en casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, todo el mundo! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días para todos! ¿Cómo están? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo volver al pago! Cuando se ha dejado el alma. ¿Qué frase? La inventé yo ahora. Me salió. Me salió. Tendremos que imponer estos cinco minutos de ejercicio con Montes. Sí, señor. Todas las mañanas. ¡Ahí vamos! ¡Vara, bara, bara! ¡Bele, bere, bere! ¡A mover la jaula! ¡A mover la jaula! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos! ¡Vara, bara, bara! ¡Bele, bere, bere! Es así, es así. Bueno, Fede, ¿cómo andás, Fede? Pero muy bien, Montes, qué alegría tenerlo por acá. Siempre me lo cruzo en la vuelta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de día perfecto? ¿Se acuerda? Me acuerdo, de verano perfecto, me acuerdo. Tenía un kiosco ahí. Bueno, varios kioscos. Yo soy como usted, tengo varios kioscos por varios lados. Lo fuiste renovando. Se ve que la intendencia te da la renovación, está bueno. Es que, Fede, somos colegas, somos colegas, Fede. Me parece muy bien. Tenía un kiosco, este tiene como 40 kioscos. Tiene la red de kioscos de Uruguay, de Montevideo. Qué malo que soy. No, cómo me va a ser malo, Fede. Vos sabés lo que te extrañaba. ¿Y te acordás verano perfecto? Aquel amigo mío, Palomeque, que iba. Palomeque, Palomeque. Me lo escuché bien. ¿Y cómo era aquella señora que también iba? No me acuerdo. Una que le faltaban los tedien. No me acuerdo. A todos le faltaban los tedien porque eran los mismos dientes que le iban poniendo. No había forma, no había forma. Bueno, vamos a empezar con la buena noticia, como siempre, vecina. Vecinos. Ahí está. Sí, señor, hay. La Federación Uruguaya de Magisterio garantizó alimentación para los escolares durante turismo. Bien. La Federación Uruguaya de Magisterio llevó adelante esta iniciativa y negoció la posibilidad de garantizar la alimentación para los escolares durante la semana. ¡Bravo, Uruguay nomás! Bien, la Federación. Vamos nosotros. Vamos. ¿Quieren otra buena? ¿Quieren otra buena? ¡Bajó la carne! ¡Bien! ¡Uruguay nomás! ¡Siete pesos el kilo! Vale 450 el kilo de asado, bajó siete. ¿No es un ahorro? Bueno, no sé qué, algo es algo. Escúcheme, cuando termine todo esto vamos a hacer un asado entre los cuatro, cinco y ¿sabés cuánto te ahorras, no? Siete, cada doscientos kilos de asado te ahorras catorce cosas, ¿me entendés? Es un ahorro bárbaro. Mirá que siete pesos por kilo entre cuatro son veintiocho pesos. O sea, si haces asado todos los días con ese ahorro, yo qué sé, en veinticinco años te compré la scooter. En trescientos sesenta y cinco años la casita en la playa. Y así sucesivamente. Hay que ser positivos, muchachos. ¡Oh, Biamonte! ¿Otra buena quieren? ¡Sí! Tengo, señores, tengo. ¡Párate! Sigo entregando. Entrenarán a perros para detectar el coronavirus. ¿Verdad? ¿Cómo? Científicos británicos. ¿Verdad? ¿Saben de dónde es? ¿No? De Gran Bretaña. Se trata de hacerlos oler muestras y enseñarles a indicar cuándo lo encuentran. Es como la droga. Sí, claro. Exactamente, exactamente. Los perros también son capaces de detectar cambios sutiles en la temperatura de la piel del ser humano. Y podrían indicar si alguno tiene fiebre. ¿Verdad? Yo no lo puedo creer vos. Detectan el coronavirus, otro perro. El Toby, el mío, tiene doce años. No le pude hacer que me dé la patita todavía, Cholo. No. Toby, la patita. Pero se dan cuenta cuando uno está bien o está mal, se dan cuenta. Yo te digo que no me dan ni la patita, ni la patita, Toby. No te estoy pidiendo una ecuación de segundo grado, Toby. No te estoy pidiendo que resiste la tabla de nueve. La patita. No, igual los perros ya de por sí. Cuando uno se siente mal, ya son más mimos, se acompañan más. Es que estos días que de repente no los sacás con la naturalidad, se dan cuenta que hay algo raro. Sí, sí. Y los perros también se estresan y se ponen mal. Sí, la perra me mira así como diciendo, ¿qué pasa, amigo? No hay... No hay ni una vueltita. No hay actividad. Vamos, amigo, vamos a salir a una vuelta, ¿no? Y después está el otro, que se aprovecha de la mascota para salir y salir y salir, ¿no? También. Y el otro... Pero además, a la mascota, uno tiene que razonar, porque si vos lo sacás, pisa. Y la superficie es donde queda este bicho. Entonces, después vos tenés que lavar el perro. Tenés que desinfectarlo antes de entrar a tu casa. Por ejemplo, al perro no lo saco, pero al gato, ¿cómo hago? Porque el gato no podés dejarlo, viste, que te rompe toda la casa si querés salir. Empieza... Es lo que es ese. Entonces, lo tenés que dejar salir y cuando vuelve el gato, lavamos todo el gato con desinfectante. Ya no nos quiere ni ver el gato, se está por mudar de familia. Con desinfectante el gato también. Y bueno, vos decís, ¿te gusta salir y hacerte cargo? Cuando entrás tenés que hacer eso. Es así, el gato es salidor. El gato no es como el perro, viste. Sí, no, el perro es claro. El gato, si quiere hacer algo, te rompe toda la casa y lo tenés que dejar salir. Bueno, entre tantas noticias buenas, señoras, tengo una. ¿Quién puede ser el que dé la nota? ¿Quién? Una mala... Jair Bolsonaro desafía el coronavirus en todo Brasil. No, no, es increíble. ¿Vio lo que dijo? Es como un gato, es como un gato. No puede quedarse quieto, se saca fotos con la gente. Abraza a la gente. Desafía el acoso. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dijo una cosa, una frase? Sí, que el coronavirus era una gripecita. Una gripecita. De gripecina, tío. Claro, en brasilero es gripecina. Y después dijo que los brasileros somos duros. Podemos chapotear en una cloaca. ¿Se lo digo en portugués o en...? Sí, por favor. Los brasileros somos duros. Podemos chapotear una cloaca que no nos infestamos. Dijo eso. Es una normal. Yo no puedo creer. Es una locura. Una locura. Facho, racista y encima ignorante. Pero las tenés todas, Bolsonaro. Dejá, cabecías todas los centros, Bolsonaro. Dejá pasar uno. Por favor, te lo pides. Qué hombre, bravo. José Mujica dijo que el anuncio de la calle POU es injusto, eso de bajar los salarios de los empleados públicos, porque no incluye a los trabajadores del sector privado, que tienen sueldos altos. ¿Entendés? Escuchame, Pepe. Sí, avísale a Mujica que en el sector privado está mandando seguro de paro porcentaje gigante y las empresas además se están fundiendo. Sí. Y además, te digo la verdad, Mujica, no levanté la perdida y digo, no sea malo. Llegó tarde igual, ¿eh? A los privados también. También les gustaba la gancha. A ver el Fede Wichang. Escuchame. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Escuchame una cosa. Nosotros con Fede, porque tenemos el mismo sueldo, son 342.000 pesos nominales. Igual se lo bajaron, la semana pasada era 3.40. Sí. No, 4.40. Por eso, me bajaron ya. Ah. De los que nos quedan 285 líquidos para el bolsillo. Sí. ¿Entendés? Yo no sé el caso tuyo, Freddy. 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 Me robás letras, con eso te digo todo ya. Cada vez que eres apanada, están las letras, el nombre. Yo no sé el caso tuyo, Freddy, pero en el mío, yo con 285.000 no es tanto, porque yo tengo a todos mis hijos, a mis ocho hijos. Sí. ¿Sabés a qué colegio van? ¿A qué? Al British School. ¡Ay, British! ¡El British! Te pido que salgas de este tema, porque es un tema, hoy en día, el tema colegios. Te pido, por favor. Se escribe, porque por si no sabe Fede vos, porque sos de fútbol, esas cosas, no inglés, no lo manejás. Se dice, se escribe British, pero se dice British. ¡Ah, British! ¡Muy bien! Solo de cuota tengo 250.000 pesos, porque me hacen precio por los ocho burices. Claro, te van haciendo descuento. Me hacen descuento. ¿Cuánto me quedan? 35.000 pesos para comer, pagar los servicios, la cuota del Audi, que yo lo saqué en cuotas por OCA. Y bueno. Los gastos comunes. Es fácil para ustedes, Mujica, que vive de alpargatas. Pero nosotros, que somos famosos, por ejemplo, yo tengo que andar con zapatos mínimos de cuero de víbora. ¡Ay, no! ¡Mínimo! ¿A quién se los voy a cambiar todos los días? Todos los días un zapato nuevo, repetirlo se puede. Todo cuero de víbora, para arriba. Ahí le dije a Marta yo la otra vez, le digo, Marta, con el cuero de tu vieja solo salvamos toda la industria del calzado del Uruguay, Marta. Juicio, Montes, juicio. Es un chiste. ¿Sabes cómo la quiero a la suegra? Bueno, le manda a su vecina, mirá qué creativo este hombre. Le manda a su vecina su número de teléfono con la ayuda de un dron, ¿entendés? Para cargársela de balcón a balcón. No, me encanta. Le mandó un dron. No, ¿por qué? Y bueno, hay que irgeviársela a ese tiempo de cuarentena. Un hombre se enamoró a primera vista de su vecina tras verla practicar deporte en la azotea que vio. Frente a su edificio, debió al confinamiento domiciliario. Tras contactar con ella a distancia, con la ayuda de un dron, le envió el número de teléfono y diciéndole para una belleza en cuarentena con un carterín. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Vos sabés el lío que se le armó a Bonomi con la señora? No. ¿Por qué? No, no es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. Yo no le mandé el teléfono a nadie, Susana. Solo subí al techo a remontar el dron y a colgar la ropa. Vamos arriba, el amor. El amor es lo más lindo que hay y supera todas estas cosas. Vamos arriba. Como este caso, señores. A ver. Italia, en Italia. Jean-Pierre Girón, el médico de 85 años que está listo para volver y ayudar a combatir el coronavirus. ¡Fenómeno! Miren lo que es eso. Dice que lo llamó un médico y le dijo, vos estarías dispuesto porque falta gente. Y el viejo dijo, acá estoy yo. Y se puso la cosa, todo y vamos arriba. Un ejemplo de vida. ¿Cómo en estos momentos aflora lo mejor que tiene el ser humano adentro? Exacto. Lo mejor, un ejemplo de vida a los 85 años. Ahora, te quiero ver a vos y te toca a vos, ¿no? Estás en el quirófano. Estás en el quirófano, aparece el joie con la jeringuita. No, amor. A la anestesia le decís, ¿estás seguro que es anestesia, amigo, no? Sí, mi hijo, esto es como la bicicleta. Uno no se olvida nunca. Y ahí te encaja el voltaren que se olvidó de tomar a las 3 de la tarde y te lo cagas vos. A ver, lo que estás tocando el arco en 4 minutos. Vamos arriba, vamos arriba. San Pietro, ¿cómo se llamaba? San Pietro. San Pietro, bueno. Todos los italianos se llaman San Pietro, más o menos por ahí. Bueno, violó la cuarentena para pasear a su gallina. No. Ay, bueno, y se sacaste. Bueno, mal que no violó la gallina para pasear la cuarentena. Era una posibilidad, ¿no? Perdón, perdón. Ay, mi amigo. Escapicúa, escapicúa el chiste. Border, border. Pero qué, ah, entonces, como paseó la gallina, deberá pagar, está detenido y deberá pagar una costosa multa de 600 a 30 mil euros. Pero no. Sí, bueno. Te das cuenta que paradoja, ¿no? Pasear la gallina le costó un huevo. Entonces, bueno, lo grabaron los vecinos. ¿Viste que te graban? Claro, lógico. Lo grabaron. El hombre estaba en la calle paseando a su gallina con correa. Encima no iba solo. Iba con correa, que se ve que era un vecino de ahí. ¿Qué barrio fue eso, Monté? Eso fue en Italia, en Girona. El sujeto de 51 años quedó detenido y deberá pagar dos multas. Una por violar la cuarentena y otra por no llevar la bolsa para la caca a la gallina, por si ha sido. Y sin bozal. Señores, este tema de la gallina me invita a cantar una canción para todos los niños para finalizar. ¿Qué les parece? Sí, me encanta. La gallina turuneca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. ¡Todo el mundo! La gallina turuneca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuneca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjala la gallinita, déjala la gallinita, déjala que ponga bien. La gallina turuneca ha puesto cuatro, Monté, te amamos. Bueno, atención, semana del Hogar en Vía Comfort. Más hogar que nunca. Quédate en casa.